de de ventaneando que resulta que no sabes. Pues ayer se acuerdan que aquí, aquí se les dijo desde el lunes, aquí el lunes se les dijo sobre el tema Araceli Arámbula, que el niño, el hijo de Araceli, no abrió la puerta para que la prensa entrara, sino que había sido una persona de la prensa la que abrió la puerta. Y desde el lunes aquí se les dijo que no le creyeran a la reportera que andaba dando entrevistas por todos lados, que andaba en tour de medios, que además fue majadera, ¿no? Con Araceli. Y ahí la recibieron con bombo y platillo, casi casi alfombra roja. Sí, de pásale, pobrecita de ti, de pobrecita esa mujer no tiene nada. No es terrible, es una mujer terrible, terrible. O sea, muchos famosos lo podrán decir y y además no sé cuántas órdenes de restricción tiene, es un personaje. Así se los digo. Y entonces, el lunes, aquí les dijimos, ayer aquí primero se les dijo que quien abrió la puerta fue la reportera. Del gordo. Del gordo y la flaca, ¿no? Porque circulaba un video exactamente con los cuadros así de, mira, ahí está la manetetita, ahí está la manita, ahí está y todo. Y entonces se veía claramente que era esta mujer, ¿no? Sí. Que es la reportera del gordo y la flaca. Esta mujer es la que abre la puerta. No es la misma reportera que da entrevistas, esa es otra, ¿no? También está en la bola y está en los videos. Pero entonces a mí lo que me pareció siempre increíble es que durante el programa del lunes de ventaneando, todo el programa, todo el programa, se mantuvieron diciendo, es el hijo de Araceli el que abrió la puerta, qué bárbaros, es el hijo de Araceli, y lo dijeron, yo no sé cuántas veces, y pueden ustedes ir a checar ese video. Y cuando ayer ya se sabe. ¿Quién abrió la puerta? Ya ya monitorearon, supongo que entre los que monitorearon fueron a nosotros, ¿no? Porque dimos el dato exacto. Sí. Pues resulta que ya después de monitorear, dicen, ah, pues fue la reportera del gordo y la flaca, pero entonces nunca se disculparon. No, 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 armaron ahí, o sea, lo presentaban como la nota del día, eso sí, con bombo y puntillo. Pero lo dejaron hasta el último minuto, como tres, cuatro minutos antes de que se acabara el programa, con la intención de no disculparse. Ah, se nos acaba el tiempo, ya nos vamos, bye, bye. En cuanto se acabó la nota, ni la comentaron, ni nada. Y la nota era quién abrió la puerta, pero no dijeron, el lunes dijimos que nadie había, que había sido el niño. No, y no dijeron que habían tenido a la persona que que les mintió, que además esa misma persona había dicho en primer impacto que había sido una reportera la que abrió la puerta. Sí. Solo que daba diferentes versiones porque inteligentes, ¿no? Y entonces ahora dicen que esta mujer, que además dice que fue a levantar una denuncia, que porque yo le digo, ya no le muevas, mija, ya no le muevas, eres reportera, porque te va, te va a salir todo contraproducente. Porque además Araceli puede argumentar muchas otras cosas que te pueden hundir, ¿no? Y que y que le podrían llegar a sancionar de decirle, no vuelves a reportear. Tan grave es el asunto. Entonces yo pienso que esta mujer tiene que parar, ¿no? Tiene que parar de insultar a Araceli. Tiene que parar con su versión y ya a lo que sigue. Porque si le rasca, le va a encontrar y la van a encontrar y van a encontrar cosas muy graves sobre ella. Entonces mejor ya no le rasques, ya no le busques, ¿no? Y la reportera del gordo de la placa, perdón, no sé, que algo tiene que decir, porque no es posible que abrió la puerta, produce. Sí, a ver qué actitud tomó el programa. No lo vi el programa el gordo y la placa. Ahí se tendría que disculpar el nombre del programa. Ahí no defienden mucho a sus reporteros. Ya lo vimos con el que golpeó este Eduardo, a lo mejor la dejan sola, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor la corren. A lo mejor ya está corrida, ¿eh? Alguien ha visto el gordo y la placa en estos días. A ver, esta es la mujer y a lo mejor ya está despedida, ¿eh? Probablemente. Probablemente ya está corrida. Entonces, eso es lo que pasó. Ya se resolvió. Ya, ya les quedó claro a muchos de los medios de comunicación que defendieron así, con uñas y dientes a esta reportera, ya les quedó claro que estaban del lado equivocado, que estaban del lado de la mentira y no del lado de la verdad. Ahí está. ¿Qué dicen los faranduleros? Así hayan afirmado, especulado, fue el que fue el hijo, están culpando al hijo, dice Franco. Bueno, lo culparon ya después, ya no. No, que no le mueva porque Araceli anda con el abogado Go, es decir, Post. Sí. Y la va a demandar, dice Balvin Lázaro. Vamos a Facebook porque acá dice, hola, saludos, Alex. Y producen, nos saluda Blanquita Polanco. El tema Arámbula, me dice Sandy García. Ay, no, el tema es un temazo. Gloria será lo que quieran, pero talentosa, es, dice Sandy García. Eso, por dos, por cinco, por veinte. ¿Dónde está el malvado del Tomásito? Dice, princesa, suscita. Ay, anda, y es un amor. Mis y barra fresa, aquí andan, saludos, produce saludos, mis amigos, gracias por acompañarnos. Qué mal de ventaneando que no se disculparon, dice ya el novela. Sí, yo creo que les cuesta mucho trabajo. No lo van a hacer. No lo van a o sea, les cuesta mucho trabajo decir, Araceli, discúlpanos, y dile a tu hijo que perdón. Y abogado, discúlpanos. Por haberlo acusado. México, discúlpanos. Luis Miguel, discúlpanos.